Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog O de tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas de bancos De plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Entonces vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabia Y ahí es que tenemos este fantástico pack de dos Shampoo Anticast Pack Laxip Por un poquito menos de 13 euros Si aplicamos el cupón descuento en la primera compra Y hay algún otro cupón también por ahí ¿Vale? Que bueno, nos lo dejaría un poquito más alto Pero si aplicamos el de primera compra Yo creo que sale por 12 Por 12, yo creo que en torno a los 12 euros sale Que es un precio realmente invadible En la descripción del vídeo, como siempre Tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo, como siempre Diferentes fotografías del producto Restos, características y especificaciones Muchas y buenas valoraciones ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo Y ahora hasta aquí le daremos donde pone Añadirlo a la cesta, comprar ahora Añadiremos el carrito Introduciremos la dirección de correo electrónico Contraseña, dirección de envío Datos de pago y listo Los pocos días los recibiréis cómodamente En vuestro domicilio Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal Gracias.